Buenas, somos Pablo Medina y David Serrano y continuamos con el análisis de la saga Half-Life. En esta tercera entrega haremos un breve análisis social de estos videojuegos. En primer lugar, comentaremos el IP provocado por las distintas apariciones de los juegos en los medios, así como la reacción del público ante las distintas entregas publicadas, tanto en el aspecto social como en el comercial. Continuaremos identificando los principales perfiles de jugadores existentes, para finalizar haciendo un seguimiento de la comunidad creada en torno a la saga y de su presencia en las redes sociales. Así que sin más, ¡vamos a ello! Ahora, nos gustaría empezar a hablar del hype que se ha generado en torno a la saga, desde su inicio en el 97 hasta la época actual. Realmente, al principio, de Half-Life 1 no se sabía prácticamente nada. Es un juego que sale de una empresa relativamente nueva. Y cuando sale el primer trailer en el 97 no se genera demasiado interés en torno al juego. Es un juego muy lento y sabía que estaba en una fase todavía bastante temprana. No es realmente hasta después de su salida cuando la gente empieza a tener hype por Half-Life y quiere una nueva entrega. Realmente, cuando podemos apreciar el hype que se genera en torno a la saga es en el 2003, cuando en el E3 se muestra el primer trailer de lo que sería Half-Life 2. Este primer trailer se muestra como si fuera un trailer in-game y a la gente no parece extrañarle lo que ve. Y, de hecho, poca gente comenta que le parece extraño ese trailer. No es hasta que se empieza a retrasar el juego cuando la gente empieza a tener miedo de que fuera un trailer descristeado y que, por tanto, no fuera realmente in-game. Y no, hasta que más tarde Valvera confirma que los fans se sienten realmente decepcionados por lo que ocurre. En estos tiempos es cuando sucede un evento muy importante y muy relevante en cuanto a la generación de hype relacionada con Half-Life. Y es que fue en el año 2003 cuando Axel Games robó el código de Half-Life 2 y de las herramientas relacionadas con el juego. En parte guiado por su interés propio y en parte por el interés por la saga y por los videojuegos en general. Cuando se produjo el robo se comprobó ante el público que el juego se encontraba en una fase muy temprana de desarrollo. Lo cual hizo entender a todos que realmente los retrasos estaban justificados porque básicamente el juego estaba totalmente incompleto. Con esto también se confirmó que lo mostrado en el E3 anterior podría considerarse como humo ya que era todo un mapa scripted en el que todo el comportamiento estaba programado y no era genérico, digamos. Esta situación provocó cuantiosas pérdidas a Valve que ya se sumaron a un proyecto que de por sí era caro. Y esto además lo llevó incluso a un rediseño casi total del juego, siendo muy diferente el resultado final respecto a lo que se vio anteriormente. Además, y esto fue algo muy importante, es que el impacto no solo fue económico sino que en Valve el equipo de desarrollo se vio muy perjudicado en cuanto a la moral se refiere. Con todos estos puntos podemos entender que el juego acabará retrasándose hasta finales de 2004. No obstante, todo quedó relegado a un menor plano cuando posteriormente con la salida el juego ha acabado siendo un éxito de ventas y todo lo que se comentó anteriormente quedó en agua de borrajas. Por último, no podemos olvidarnos, obviamente, del hype que hay en torno a Half-Life 3. Realmente, la cantidad de expectación que hay en torno a este posible juego es tanta que hace que cualquier movimiento de Valve que no esté claramente explicado qué va a ser o que haya la mínima duda que pueda ocultar algo hace que Internet y en concreto Reddit se llene de comentarios de Half-Life 3 confirmes o que por fin llegue al juego. De hecho, este hype es hasta contraproducente ya que hay tantísimo hype que independientemente del juego que se creara probablemente sabiera poco. Esto hace que realmente a Valve, una empresa que ahora mismo está totalmente centrada en Steam y que realmente no requiere de ingresos de otro juego puesto que Steam ya le proporciona todo lo que necesita, hace que Valve no esté ya interesada aparentemente en el desarrollo de un juego que muy probablemente no vaya a cumplir las expectativas que ha sembrado entre el público. A continuación, vamos a ver cómo se reflejó todo el hype generado por la saga Half-Life en el aspecto comercial, es decir, cómo de bien se ha vendido el juego. En general, se puede decir que Half-Life ha sido una saga muy exitosa en cuanto a venta se refiere y además, la venta de esta saga de juegos ha sido uno de los catalizadores principales del éxito de Steam, haciendo que sea la gran plataforma de comercio digital que es a día de hoy. El principal problema que tenemos para contabilizar el número de ventas es que debido a que la saga Half-Life se ha ido vendiendo en diferentes oleadas y en diferentes plataformas, es muy difícil tener un conteo exacto de la cantidad que ha vendido cada juego. Entonces, vamos a dar una cifra un tanto aproximada, pero que creamos que se corresponda con la realidad. Para empezar, Half-Life 1 ha vendido 9,3 millones hasta 2008 en físico y 6,7 millones hasta 2018 en Steam. Half-Life 2 parte ha vendido 6,5 millones hasta 2008 en físico y 11,1 millones en Steam a día de hoy. Half-Life 2, episodio 1, vendió 1,4 millones, pero sabemos que esta cifra no es del todo acertada, puesto que The Orange Box también traía el juego. He vendido 3 millones a 2008 en físico y sin contar las cifras de Steam, puesto que no vienen datos de bundle. Por último, el episodio 2, sabemos que hay 6,7 millones de personas que lo tienen en Steam a día de hoy. Continuamos haciendo de nuevo un breve repaso a la reacción del público ante la evolución del contenido, es decir, cómo fue la gente reaccionando ante las distintas publicaciones de juegos de la saga Half-Life. Con Half-Life 1 no nos extenderemos demasiado, ya que hemos hablado muchas veces de esto y en general podemos decir que el público dio una gran recepción al juego una vez fue publicado en el 98. Con Half-Life 2 repetimos de nuevo que durante el E3 se creó una expectación enorme con el juego y una gran decepción cuando se descubrió que este era meramente un script. Sin embargo, cuando salió en el 2004, el juego demostró lo que valía y creó la leyenda que a día de hoy es. También queremos comentar que Half-Life 2 fue publicado y distribuido en Steam, en la plataforma digital de Valve y esta salida de primeras fue bastante polémica, ya que la plataforma en esos momentos estaba todavía en sus inicios y los problemas fueron constantes, problemas como el de la lentitud de la descarga del juego o la necesidad de tener una conexión a internet en la primera instalación para poder verificarla, lo cual en aquellos tiempos, cuando internet no estaba tan extendido como lo es ahora, fue algo bastante controvertido para muchos de los usuarios. Esto además se ve agravado debido al motivo de que Half-Life 2 es un juego sin gay players y los usuarios no veían comprensible que siendo sin gay players y no online tuvieran que hacer esta verificación. Esto, pese a que queda como una anécdota, en su momento fue bastante problemático y llegó incluso a repercutir sensiblemente en las valoraciones del juego. Por otra parte, la Orange Box fue otro hito, por así decirlo, dentro de lo que fue Half-Life y realmente movió bastante a la comunidad. Por un lado, fue un gran éxito principalmente porque era un bundle que introducía muchos juegos de gran calidad. Introdució, por ejemplo, Team Fortress 2, introducía el segundo episodio de Half-Life 2, que no había salido a la venta por sí solo, y además introdujo también el juego Portal, el cual finalmente fue un gran éxito entre la comunidad, a pesar de que, dado que los propios desarrolladores no tenían mucha idea cómo venderlo, decidieron meterlo entre dos juegos muy esperados, el episodio 2 y Team Fortress 2, para así no tener que llamar la atención al público sobre este nuevo juego y que se lo encontrara como una sorpresa, lo cual terminó siendo un éxito. Aún así, se le puede buscar un poco la polémica a la Orange Box, puesto que cuando salió en PC no tenía traducción al español, lo cual se sentó bastante mal aquí en España, puesto que, por ejemplo, Half-Life 2 sí tenía traducción. Y aunque en PC se terminó solucionando y en 2008 sale un parche que traduce la Orange Box al español, esto no ocurre en consolas, las cuales, a día de hoy, las versiones de la Orange Box que se vendieron en España siguen sin tener su parche al castellano. Aún así, la llegada de Half-Life 2 a consolas tuvo una muy buena recepción y siendo una experiencia bastante disfrutable a pasar del problema que hubo con el idioma. Ahora nos gustaría hablar cómo ha ido evolucionando la comunidad en torno al juego y qué era lo que ha ido esperando dicha comunidad de la saga. En primer lugar, cuando sale el prenatral en el 97 y luego sale el segundo en el 98, la gente lo que realmente esperaba era un nuevo Doom. Esperaban un juego que hiciera más o menos lo mismo que Doom y que le entretuviera. Sin embargo, como ya hemos comentado en el anterior vídeo, los juegos de esta época no tenían personalidad por sí mismos, sino que eran clones de Doom. Cuando sales Half-Life, la gente descubre que es otro estilo y realmente que tiene otro enfoque diferente al shooter. La comunidad recibe claramente este juego de manera que se crea muchísimos fans y creando un nicho de mercado en el cual la comunidad quiere historias, quiere que el juego sea más profundo y en general que la calidad de los gráficos también suba. Conforme avanza el tiempo, la gente empieza a esperar la continuación de Half-Life y realmente la comunidad estaba relativamente dividida entre los que querían un juego como Half-Life y los seguidores de Doom, por ejemplo, que seguían queriendo las raíces. Y es en 2003 cuando salen en el E3 un trailer de ambos juegos, tanto de Half-Life 2 como de Doom 3. Curiosamente, tacharon al trailer de Doom 3 de estar scripteado y de que no podía ser real, por lo que mostraban, cuando realmente lo era. Pero nadie dudó de que el trailer de Half-Life 2 estuviera manipulado o estuviera scripteado ni nada, cuando realmente era al revés. Esto provoca que cuando al final se termina descubriendo el pastel, con el problema que hubo con el robo del código y demás, provoca una gran decepción en la gente que no se consigue arreglar hasta la salida del juego en los finales de 2004 y con las expectativas que siembra. Conforme avanza el formato episodico, en los juegos de Half-Life 2 Episodio 1 y Half-Life 2 Episodio 2, la gente desea ver terminar la historia, especialmente tras el final de Half-Life 2 Episodio 2, y sin embargo, como hemos contado, Valve no ha hecho prácticamente nada al respecto y ha ido dando cada vez más información. Esto ha generado que la saga se convierte en una saga de culto y que la comunidad se esté moviendo más hacia cuestiones como las bromas y la resignación en torno a esta saga, pero también, como nos comentará ahora Pablo, el resurgimiento de los retros. Sí, porque como en otras tantas sagas de videojuegos ya con Solera a sus espaldas, estamos hablando de que Half-Life ya ha cumplido 20 años, en 2018, están surgiendo numerosos proyectos que buscan actualizar la saga a los últimos tiempos, llevando este a motores gráficos más modernos e introduciendo rediseños en el gameplay. El proyecto más destacable de este tipo es el mod Black Mesa, que es un remake completo de Half-Life 1 en la versión más reciente del motor Source. El proyecto, como digo, comenzó como un mod para Half-Life 2 publicado gratuitamente, pero actualmente ha pasado a ser un proyecto más grande y el juego ahora es publicado independientemente y distribuido en la plataforma Steam. A día de hoy, el proyecto continúa en desarrollo, estando en estado de Early Access y está disponible únicamente la primera parte del juego, en la que podemos revivir las aventuras de Gordon Freeman en las instalaciones de Black Mesa. Se espera que la segunda parte, que se corresponde a los niveles que tienen lugar en el mundo de Shen, se publiquen en algún momento, en el futuro. Pero a día de hoy continúa en desarrollo y este proyecto ya ha sufrido numerosos retrasos, lo que hace dudar bastante del futuro de este. Sin embargo, sigue siendo el proyecto más esperado en la escena de Half-Life a día de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de los tipos de jugadores presentes en la escena de Half-Life y qué perfiles sociales presentan. En primer lugar, podemos hablar del perfil del jugador clásico, que es básicamente la gente que juega para pasarse la historia del juego, ya sea por afición o por matar el tiempo. Este tipo de jugadores es el más abundante y tienen perfiles muy variados como para poder catalogarlos. No obstante, se puede considerar que el público que juega Half-Life a día de hoy es más bien adulto, debido a la relativa antigüedad de la saga. Si nos referimos al contenido relacionado para este tipo de jugadores, podemos ver que en YouTube el principal contenido dirigido a estos usuarios está relacionado con walkthroughs y gameplay, principalmente de los juegos base. Por otro lado, tenemos a los modders, que es la comunidad que se dedica al desarrollo de mods y a jugarlos. En cuanto al contenido relacionado para estos usuarios, podemos ver que en YouTube hay bastantes vídeos explicativos sobre cómo instalar mods, cómo jugar a ellos, y también hay otros vídeos que son de un perfil más elevado, más técnico, relativos a lo que es el desarrollo de los mods en sí y el uso de las herramientas del motor sur. Finalmente, tenemos una escena que a día de hoy está muy viva y es el mundo de los speedrunners, que son aquellos jugadores que compiten para mejorar sus tiempos, básicamente pasándose el juego lo más rápido posible. Se puede hablar que en este tipo de comunidad hay distintas categorías, que se definen principalmente como a la versión del motor del juego en la que compiten, ya que dependiendo de esta versión, los trucos que el jugador puede hacer para ahorrar tiempo son de un tipo u otro, o sea, se pueden aprovechar bugs distintos. Esta comunidad es bastante reducida y suelen tratarse de jugadores que podemos denominar como hardcore, debido a su gran habilidad con el juego y al número de horas que le dedican a este hobby. El speedrunning en general es una comunidad que está en constante evolución, debido al hallazgo de nuevas rutas o bugs que permiten mejorar los tiempos, como hemos dicho. De hecho, en las últimas semanas se ha superado el world record de una de las categorías más jugadas, llegando a pasarse half-life de menos de media hora. Estos usuarios, en cuanto al contenido se refiere, son muy activos en la plataforma de streaming Twitch, en parte para tener una mayor visibilidad y en parte porque se les suele exigir que sus runs sean emitidos en directo para poder validar los tiempos. Por último, se puede decir que, aunque esta comunidad es pequeña, la cantidad de visitas en los streams de Twitch se dispara cuando salen en eventos como el AGDQ, que es un evento que se llama Awesome Games Don't Quick, que tiene lugar dos veces al año y se hacen speedruns de gran cantidad de juegos, incluyendo los de la saga Half-Life, que son muy típicos en esta. Y todos los fondos obtenidos durante el evento son dirigidos a campañas de ONGs. También pueden darse pequeños picos de actividad cuando algún streaming de variedades, básicamente es un usuario muy famoso en Twitch, decide ponerse a jugar a los juegos de Half-Life y acaba produciéndose un pico de actividad en el juego. Lo último que queremos comentar en este vídeo sería la evolución de la presencia en redes sociales de esta saga. Y realmente queremos hacer un repaso muy muy rápido hasta 2016, en el cual básicamente la gente iba poniendo imágenes que parecen ser leaks o alguien abandonaba a Valve. Por ejemplo, todos los guionistas de la saga Half-Life han abandonado a Valve a día de hoy. Y en general el movimiento era principalmente por parte del usuario. En 2016 en Steam aparece un ARG. Antes de entrar a lo que ocurrió exactamente en Steam, queremos explicar lo que es un ARG. Un ARG es un juego de realidad aumentada. Son una serie de eventos que nacen con internet, en el cual los organizadores dejan pistas para narrar una historia de una manera descentralizada. De manera que los jugadores deben trabajar en grupo para construir la historia o reconstruir el misterio. En concreto en Steam se han producido picos cada vez que ha habido un ARG. Pero en concreto en 2016 surge el ARG del Red Herring, en el cual en una de las imágenes parece encontrarse una barra, la crowbar de Half-Life. Esto hizo pensar a la gente que realmente este ARG estaba relacionado con Half-Life, pero Mark Lightlow confirmó a través de un correo que el ARG solo estaba relacionado con las ofertas de Steam. En 2017 tenemos la última entrevista que da Gabe Newell, en la cual se pronuncia al respecto de la saga Half-Life, en la cual comenta dos cosas relacionadas con la saga. La primera es que el número 3 no debe decirse y que además estaban trabajando en las películas, tanto de Half-Life como de Portal. Curiosamente este AMA se realizó en The Gaben, el cual es un subreddit que parodia al propio Gabe Newell. Por último, hay dos movimientos que han ocurrido este año relacionados con la saga y la verdad es que son un poco tristes. Empezamos comentando los que tienen que ver con Valve y luego hablaremos de los dos juegos que actualmente han intentado o desean continuar con la saga. Los dos eventos relacionados con Half-Life que ha regresado de Steam han sido, en primer lugar, con las ofertas del Año Nuevo Chino, apareció una imagen de DOG en el banner principal de Steam, lo cual es bastante triste que el primer ARG oficial de Half-Life en muchos años haya sido una imagen para conmemorar el Año del Perro Chino. Y por otro lado, ha sido la publicación de Final Fantasy XV en Steam. Como conmemoración de su salida en esta plataforma, se ha regalado a la gente que compre el juego antes del 1 de mayo el traje de Gordon Freeman, sus gafas y la palanca con objetos in-game. Por otro lado, tenemos los dos juegos que han intentado llevar la saga, cada uno a su propia manera. Tenemos a un éxito y tenemos a un fracaso. Hablando del fracaso, sería Handdown de Freeman. A un juego que sale el 24 de febrero, está situado en un universo de Half-Life. No está hecho por Valve, sino por un desarrollador llamado Frank de Duke y ha tenido una recepción pésima en Steam, teniendo unas críticas de mayormente negativo. Realmente, la salida de este juego nos hace ver cómo a Valve parece ser que les da igual lo que se haga con la saga realmente, puesto que si fuera una compañía como Nintendo, la cual tiene mucha conciencia sobre su propia licencia, hubiera habido un aviso para que se retirara del juego y si no, una posterior denuncia por infracción de copyright, lo cual no ha ocurrido. Por otro lado, tenemos Black Mesa, que es el modo del cual nos hablaba antes Pablo y que es la conversión de Half-Life 1 a un nuevo engine. Este remake tiene la aprobación de Valve, de manera que lleva varios años en desarrollo y si bien no hace más que retrasarse, en concreto con el desarrollo de Xen, puesto que se quiere hacer un remake completo de estos niveles, la calidad que se espera del juego y que se ha visto en las partes que ya están en Steam, como Early Access, es muy alta. Por lo tanto, tenemos bastantes expectativas con que Black Mesa sea una vuelta a la saga, aunque no sea la que todo el mundo está esperando. En resumen, cada vez que ha salido una versión nueva de los juegos de Valve, como puede ser la del Surce 2 de Dota, o se han revisado las herramientas del motor, la comunidad, etc., la gente ha hecho data mining del archivo del juego y se ha encontrado de referencia, tanto en nombre de carpeta o línea de código, a Half-Life. Sin embargo, esto está confirmado por los desarrolladores, que son bromas hechas para perpetuar la broma en torno a Half-Life 3. Además, hay comunidades creadas exclusivamente para hacer seguimiento a rumores relativos de Half-Life 3 y de bromas, como puede ser su reddit de Half-Life 3 Confirme. No obstante, a pesar de que la broma es eterna y probablemente nunca se olvide, la saga en sí está en declive. Las comunidades se desvían y giran en torno a otros contenidos. Y además, los propios jugadores, como hemos hablado, ya están pasando y los jugadores que esperamos en la saga somos los jugadores más veteranos. El propio Half-Life en sí ya no tiene una comunidad tan importante como la tenía en el pasado, pero esperemos que en algún momento Valve se decida a continuar con la saga y la comunidad vuelva a nacer. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta entrega. Nos veremos en los próximos vídeos, así que yo, Pablo, me despido y... Yo, David Serrano, me despido también. Les besamos una buena tarde. Hasta luego.